Mujeres del campo optan por sembrar de manera agroecológica, tal es el caso de Verónica Ramos, quien es una productora de flor de Jamaica, que después de cosecharla, es transformada en vino y jalea. Sí, hemos desarrollado, nosotros lo organizamos con una fundación entre mujeres, y ahí hemos podido lograr tener talleres y poderlos encontrar con más mujeres, y hacer las cooperativas, que tenemos siete cooperativas, hay una central de cooperativas, las diosas, que nacimos de la fundación entre mujeres. ¿Qué producen ahora? Nosotros estamos produciendo el arroz de Jamaica, el vino, el café, y lo transformamos, porque hacemos mermelada y hacemos vino, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les llevó para poder aprender esta procesión? Bueno, ya tenemos, nosotros nacimos, la fundación entre mujeres nació en 1995, y ya tenemos 24 años de estar organizadas, y hace 12 años que somos ya cooperativas. Las mujeres han optado por esta actividad para sostener a sus familias económicamente. ¿Qué ha significado para ustedes trabajar de esta manera y sustentarse económicamente? Para mí ha hecho buena importancia, porque, figúrese que yo era trabajadora en el sector tabaco, porque en este listo los tabacos sembramos, y entonces, verdad, yo era productora de tabaco, ¿verdad? Y a llegar a esta cooperativa y a organizarlo con la FEM, nosotros echamos de ver que el sector tabaco nos estaba haciendo daño, porque solo es químico, y nosotros no trabajamos con químico. Para la salud es mejor lo orgánico, no lo químico. ¿Cuándo se retiró de trabajar para las tabacaleras? Desde el 95. Ya tenía 24 años. Era obrera, tras ese amo, clasificábamos el tabaco, ensartaba, todo por lo que... ¿Y estos vinos ahora, y todas las mermeladas, a dónde las pueden comercializar? Estos vinos nosotros los hacemos, ¿verdad?, y los comercializamos en la feria, y en el supermercado La Cegoya lo tenemos en Estelí. ¿De cuánto siempre trae dos manzanas? Yo lo hago, el vino y la mermelada. ¿Cuánto tiene sembrado? Nosotros sembramos nueve manzanas de rosa de jamey, entre todas las cooperativas. ¿Y en otros cultivos además tienen diversificadas? Sí, diversificadas con granos básicos, bananas y millón, granos básicos, como lo que es el frijol, todo lo que está en las semillas criollas que estamos limpiando. ¿Y ahorita qué quieren sembrar, doña Verónica? Ahorita está el millón y la flor de jamey, que ya está en proceso de corta, y ahora en diciembre se empiezan las cortas, del arroz de jamey. Ahorita está el millón y la flor de jamey.